Sí, gracias, presidenta. En los últimos tiempos se nos ha venido anunciando una nueva ley sobre cámaras de comercio y también se nos ha avanzado la creación de una nueva Cámara Autonómica. Señor Herrera, ¿cuáles son las razones que invitan a su Gobierno a llevar adelante esta modificación normativa? Para contestar el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Santos Reyero, la modificación de la ley es un imperativo de la ley marco, de la ley estatal. Lo conoce, sin duda alguna, su señoría. En el año 2014 se aprobó en España una ley básica de cámaras que en su disposición transitoria primera, y ya llevamos un cierto retraso en plaza a las comunidades, a adaptar su ley autonómica, su ley regional, a la ley básica estatal. Y en el marco de ese trabajo, para esa reforma que venimos realizando con las cámaras de comercio de Castilla y León, estas han propuesto la creación o la constitución de una nueva fórmula, Cámara de Comercio de Castilla y León, que vendría a sustituir con ventaja a lo que actualmente es el Consejo General de Cámaras de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyero. Bien, señor Herrera. No le voy a decir que no le creo, pero sí que le voy a decir que hay algún aspecto de esta nueva modificación normativa que por lo menos a mí me entrañan, por lo menos, alguna duda. Y quiero compartirla con usted porque probablemente usted me las pueda solventar fácilmente. Mira, acabamos de firmar un plan de industrialización que dentro de sus objetivos y a lo largo del mismo establece, por encima de todo, la necesidad de redistribuir y equilibrar para que se inviertan aquellos focos que durante toda la historia de esta comunidad han sido perjudicados por ese efecto centralizador que ejerce un poder omnímodo, dejando a la periferia los restos de aquello que realmente no se quiere en el centro. Y claro, ante esa tendencia, lo primero que ustedes nos avanzan y nos lanzan como una novedad normativa es la creación de una Cámara Autonómica que dé cobijo a las 14 territoriales y presumiblemente, como usted mismo reconoce, vacíe de poder las mismas, convirtiendo a esta en la única y poderosa interlocutora de los hilos económicos del mundo empresarial y comercial de las dos regiones que componen esta comunidad y que, como es lógico, comportará un sistema no creo más eficaz, pero sí más controlable y manejable políticamente que el actual. Por ser más directo, señor Herrera, casi que si yo le preguntara en qué lugar se va a crear, dónde va a tener su sede seguro, que no sabríamos la calle exactamente, pero todos acertaríamos, casi con seguridad, en la ciudad en la que se situará finalmente. Claro, alguien se ha lanzado, como usted mismo ha reconocido, a decir que no es nada nuevo, que ya existe ese Consejo Regional de Cámaras, que menudo nombre, no sé si se refiere a la región de Castilla o a la región de León. Yo le pregunto si ya existe ese Consejo Regional, igual lo que se pretende ahora es ejercer un mayor control sobre las territoriales. Verá, entiéndame, no me niego a las mejoras en coordinación que probablemente podrían traer esa nueva Cámara, pero es conveniente no olvidar de dónde venimos. Tiempos de crisis, tiempos de recortes, tiempos de racionalización de recursos. En un momento en el que las nuevas tecnologías de la información y la ingente apuesta por la ventanilla única como modelos de rapidez y simplificación administrativa, son procesos que poco cuadran con la creación de un nuevo órgano como este. Más aún si tenemos en cuenta que las cosas que ya han trascendido es la creación de nuevos sueldos para el presidente y para un director general, creados al efecto en un órgano tutelado y subvencionado por la Junta de Castilla y León. En fin, señoría, no lo digo yo. Las propias cámaras territoriales también han expresado su recelo y su miedo, además de no comprender que durante los últimos años se les haya obligado a ajustarse en sus gastos después de tiempos de descalabro económico y ahora se apueste por la creación de nuevos órganos con sueldos elevados y con el coste lógico que esto conlleva. Sería bueno que usted me confirmara ahora en esta Cámara que esta nueva creación no supondrá para la Administración Pública ni un euro más de la cantidad que se ha presupuestado en el año 2016 y que la Junta destina a estos organismos. Se lo explico brevemente y me va a entender, señoría. No me extenderé tampoco mucho más. La verdad es que si la razón es cambiar el nombre del Consejo Regional, nos parece adecuado. Quizás sea mejor llamarle autonómico. Pero tampoco creemos que haga falta para este cambio simplemente de denominación un cambio de ley. Si lo que intentan es racionalizar el gasto y optimizar económicamente los recursos económicos públicos y privados, parece evidente que lo mejor no es crear figuras superpuestas que originen más gastos a entidades y organismos a los que anteriormente hemos apretado el cinturón para que ajusten sus presupuestos. Y como no encuentro mucha lógica a ninguna de las dos razones anteriormente expuestas, solo me resta la opción de centralizar ese órgano en alguna ciudad cercana. También pudiera ser que estén pensando situar esta sede en Salamanca, en Zamora o en León. Con lo cual, puede usted dejarme en evidencia, anunciando hoy aquí, en esta Cámara, que cualquiera de estas ciudades será la sede de esta Cámara Autonómica. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Debo estar muy espeso, señor Santos. Le vuelvo a explicar. La reforma de la ley no es un capricho. La reforma de la ley no es una opción. La reforma de la ley es un imperativo de la ley marco aprobada en el año 2014. La reforma de la ley no la impulsa la Junta de Castilla y León para transformar el Consejo Regional en la llamada Cámara de Castilla y León. No, le reitero, esa es una propuesta que nos ha elevado a la Junta de Castilla y León y que habrá que debatir y que vendrá aquí también a las Cortes las propias Cámaras de Comercio de Castilla y León. Fíjese qué casualidad. Por una vez, y sin que sirva de precedente, señor Santos, coincide usted con una Cámara de Comercio que es la única que ha manifestado sus reservas acerca de la creación de esta nueva Cámara de Castilla y León. ¿Y sabe usted qué Cámara es? La Cámara de Valladolid. La Cámara de Valladolid. Pero, desde luego, no hay ningún recelo en la Cámara de León que va a subsistir con su delegación en El Bierzo, en Ponferrada. No hay ningún recelo en la Cámara de Astorga que se va a mantener. Hay una idea, y a mí me parece que es una idea razonable, en la que hay que seguir trabajando, entre otros muchos aspectos de mejora y de reforma del marco normativo de las Cámaras en Castilla y León, que determina que una Cámara de Castilla y León, de la misma manera que existe una Cámara España, ojo, sin demérito de que la propia ley estatal establece de que al menos tiene que haber una Cámara provincial, puede ser un buen instrumento sin desarrollar, y en eso estoy completamente de acuerdo con su señoría, más estructura, ni más sueldos, ni otras organizaciones, un buen instrumento de más coordinación, un mejor instrumento de interlocución con el Gobierno, que en lugar de tener 14 interlocutores al mismo tiempo, debería tener un único interlocutor. Nos parece una buena idea. Es más, yo inscribo este debate en una reflexión que les he pedido tanto a los responsables de las Cámaras de Comercio de Castilla y León, como a los responsables de las asociaciones empresariales de Castilla y León. Al final son instituciones que incluso en muchos casos tienen base constitucional o base legal, que tienen su razón de existir e incluso de coexistir, pero que en muchos casos duplican sus esfuerzos. Deben ser instituciones al servicio de los destinatarios, que son los empresarios, y no tiene ningún sentido que dupliquen sus funciones, que dupliquen el ejercicio. Podrán subsistir unas y otras, pero yo creo que a todos nos haría un favor, y sobre todo a los empresarios, que hubiera un único instrumento en el que coexista la naturaleza jurídica de Cámaras, y también, como no, la función constitucionalmente atribuida a las federaciones y asociaciones en la negociación colectiva, que preste servicios a los empresarios. No deben ser instituciones vacías, no deben ser cascarones, no deben ser estructuras, deben ser instituciones al servicio de los empresarios. Señor Santos Reyero. ¿Perdón? En Castilla y León. Muchas gracias.